Bueno, como siempre en la Vía Noticias, en todas partes, ¿me regalas su nombre, por favor? Mario. Mario, cuénteme un poco lo que se va a realizar el día de hoy sobre la Panamericana. Por la meredicera hoy vamos a hacer una marcha, todo el mundo va a hacer simplemente una marcha, no más. Bueno, ¿quiénes están aquí reunidos en esta marcha? La Yarrica, Tambo, Cauca. Bueno, ¿por qué se quejan en esta marcha y qué le quieren decir al gobierno? Que me escuchen, no más. Y aquí estamos todos, Playa Rica, Huicito, Fondas, Tambo. Bueno, aquí están reunidos, esa es la marcha que llega. ¿Hasta dónde van a llegar con la marcha? ¿Van a llegar hasta el centro? Pensamos bajar hacia la Chirimía y reunirnos en lo que es Campanario. Campanario, bueno. Esto va a ser por toda la Vía Panamericana. Vamos a seguir aquí hablando con la gente. Cuénteme un poco. Lo único que no queremos es que nos escuchen y que no dejen a la erradicación ni a la fumigación de glifosato. Nada que tenga que ver con la coca de parte de los cordilleranos. Bueno, los cordilleranos dicen que no quieren glifosato. Ojo con la erradicación con glifosato. Y aquí los vemos en la parte de la entrada a la ciudad de Popayán. Ellos van a ser recorridos por toda la autopista hasta llegar hasta el sector de las Chirimías. Aquí les mostramos lo que está sucediendo en la autopista. Aquí se reúnen diciendo no al glifosato. Esta es la transmisión que hacemos a través de En la Vía Noticias, que siempre está en todas partes.